El desfile anual para conmemorar el inicio de la independencia de México el próximo 16 de septiembre solo contará con una participación motorizada de al menos 100 vehículos debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Hoy comenzaron los ensayos en el Parque Tangamanga 2, donde se informó que no habrá acceso para el público durante el desfile para evitar cualquier riesgo de contagio. El coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Rolando Solano Rivera, indicó que será a través de una movilidad motorizada e invitan a la población a mantener la sana distancia y preferentemente presenciar el desfile de manera virtual desde la página oficial de Facebook de Gobierno del Estado, así como los canales de televisión locales. Estamos tratando de invitarnos a que no se acerquen, a que sea todo en forma presencial, virtual o a través de los medios de comunicación. La invitación es que guardemos la sana distancia, que no se pierda la tradición, pero también que guardemos la sana distancia para que no se enferme. Para las policías estatales se consideran por lo menos 35 vehículos. La policía municipal contará con un efectivo similar, mientras que Guardia Nacional participará con cerca de 25 unidades. El Ejército Mexicano llevará alrededor de 15. Nuevamente pueden variar ahorita porque vamos a ir ajustándonos, de tal manera que el día del desfile sea lo más atractivo para que la población se siga identificando con sus soldados. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín.